Detienen a un sujeto acusado de haber participado en un crimen registrado en julio del año anterior en el sur de Guayaquil. El aprendido pertenecería a una peligrosa agrupación delictiva que ha cobrado la vida de algunas personas. Le contamos. La Policía Nacional y la Fiscalía recibieron información de forma anónima y realizaron el operativo en una casa donde también funcionaba una clínica de rehabilitación para personas adictas. Y en una de las habitaciones se encontraron a alias Pedrito. Un joven buscado por la justicia al ser implicado en un crimen que ocurrió la noche del 12 de julio del año 2017 en la cooperativa Unión Cívica en el Guasmo Norte, donde fue asesinado Holger II Caicedo Villaquirán de 43 años cuando iba caminando por una de esas calles del sur de Guayaquil y le dispararon desde un automóvil. Este ciudadano hoy detenido cuenta con una serie de investigaciones por asesinato, es conocido como en su modalidad de gatillero. Ha pasado un año con cinco meses desde que ocurrió el crimen, tiempo en que también la Fiscalía inició las investigaciones, proceso penal en que algunas personas ya fueron sentenciadas y él estaba prófugo. Continuando con ese proceso investigativo, existieron tres personas detenidas en primera instancia, de las cuales fueron sentenciadas una a 40 años y los dos restantes cada uno a 26 años. Ahora se indaga si tuvo también algún tipo de participación en varias muertes violentas registradas en los últimos años en el sur de la urbe porteña. Se presume que pertenecería a una peligrosa agrupación delictiva dedicada al microtráfico y al asesinato. Efectivamente hace dos semanas el líder de esta organización delictiva quiso rescatarlo y el director lo escondió. Y hoy día la DINACECO junto con la Fiscalía hicimos el allanamiento y sacamos a este ciudadano para que sea puesto inmediatamente órdenes de juez competente. En las próximas horas será sometido a una audiencia de formulación de cargos. Durante su detención estuvo con fuerte resguardo policial, intervención en la que también participó la DINACECO, informó Charlie Pisa.